La Casa Paraguaya de Buenos Aires, fundada el 10 de octubre de 1953, ha creado el premio Casa Paraguaya para reconocer a personas y entidades por su aporte a las diversas expresiones culturales del Paraguay en Argentina. Estuvimos en el acto de la primera premiación aquí en la capital porteña. Y bueno, inventamos el premio Casa Paraguaya como... Casa Paraguaya es una de las instituciones más emblemáticas, más añeja, más respetada. Así que le hemos dado premio trayectoria a la cultura, a lo deporte, al periodismo, a lo que manejan las radios, a la locución, a teatro, danza. Así que acá está presente, sí. Y creo que vamos a seguir porque nos consideramos como que esto todo fue un éxito. Sin lugar a dudas, la Casa Paraguaya realiza muchas actividades culturales y sociales en la capital de la Argentina. La más destacada es la enseñanza en guaraní, danza, arpa, guitarra, taller de locución y después encuentro periódico de nuestro compatriota para... como esta noche, como esta noche, para recordarnos de nuestra costumbre, de nuestra comida, de nuestros bailes. Es decir, social, cultural es lo que más nos dedicamos. Desde Buenos Aires, República Argentina, este fue el informe de Alberto Ojeda para Televisión Cerro Corá.